¡Ay, la pulguita! ¿Aló? ¿Aló, mi amor? ¿Está en tu cuarto? Sí, ¿por qué? Mi reina, apaga la luz. ¿La luz? Bueno. Uy, te chino que queda. ¿Qué ves? Pues nada. Esa sería mi vida sin ti. ¡Qué lindo! Ahora tú apagas la luz. ¡Ah! ¡Listo! Dime, ¿qué ves? ¡Nada! Esto es lo mismo que yo siento por ti. ¿Por qué? Todas mienten. Vecina, no se enamora de que todos mienten también. ¿Qué pasa, saco? ¿Qué le pasó? ¡Venga, cuénteme! ¡Es rabia! ¡Venga, saco! ¿Qué le pasó? ¿Por qué habla así de las mujeres? No, Pulguita. No sé qué hacer. Es muy decepcionada las mujeres. Todas mienten. ¿Sabe qué, Pulguita? Le hago un consejo. Cuando usted crezca y tenga su novia, no les crea nada. La verdad no sé qué hacer. ¡Ay, no, papi! Si usted no cree en las mujeres, pues, busque a un hombre porque a mí me gusta que me mientan, ¿verdad? ¿Qué sí, amor? Ay, ¿será que sí? Gracias, Pulguita, por el consejo. Uy, no, este man es como raro. ¡Listo, ya voy! Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué pasó, Pulguita? Llegó el fin de semana. Vamos a ver. ¿Qué hubo, Pulguita? ¿Qué hubo, Pulguita? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Pulguita? ¿Qué hubo, Pulguita? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esa tóxica no le va a salir, eso. Ay, si usted sale, yo que salió, no sale, ¿verdad? Amor, ¿será que me dejas salir a jugar fútbol con mis amigos? Sí, claro, amor. ¿Pero ya lavaste los platos? Sí, amor. ¿Y ya me lavaste los cucos? Sí, yo se las laí y quedaron bien limpiecitas. ¿Ya tendriste la cama? ¡Claro, hermosa! ¿Y ya lavaste la ropa? ¡Tú, yo hice todo! ¿Ya la extendiste? ¡Sí! ¿Ya lavaste el baño? ¡Sí, amor! Apuesto a que no cerraste la llave del gas. No, no la cerré, se me olvidó. Ay, qué lástima, hace que no puede salir. ¡No! ¿Qué pasó, Pulguita? Muchachos, es que me doblé la pierna, me duele mucho. Sí, chafá. Ay, no, Pulguita, usted como siempre. Chao. ¿No le dijo, Ñero, que usted siempre nos quedaba mal? No. O sea, Pulguita como siempre, hombre. No, Ñero, yo ya creía que no le iba a faltar. Y por eso es que no me caso, Ñero. Oye, pues, pues, yo le digo una cosa, una cosa. No me gustan las mujeres. No, no.